Por el bien de la sociedad y no tanto por reconocer la fuerza de tal o cual partido, es tiempo de que los nayaritas dejemos atrás la contienda electoral y nos unifiquemos. En estos términos se refirió el diputado local Julio Mondragón Peña al emitir su opinión con relación a la posibilidad de que partidos de izquierda recurran al recurso de la impugnación. La elección ya quedó atrás, esa fue el 3 de julio. Yo creo que hoy tenemos que unificarnos, que darle vuelta a la página y empezar a construir el Nayarit que obviamente queremos todos, un Nayarit con oportunidades, un Nayarit en donde haya trabajo, en donde cambie, en donde tengamos seguridad. Y bueno, ya ha dado pasos, Roberto ya declaró que en seguridad pública viene un militar. El parlamentario local reconoció que lo que viven los nayaritas es una etapa de duelo y esta sin duda es una etapa difícil, mas no imposible de superar. La jornada electoral termina el 3 de julio y si seguimos con lo que pasó el 3 de julio y que no ganó y que sí ganó, yo creo que la ciudadanía y la voluntad ciudadana esa no se puede ni desmentir ni tampoco se puede obviamente poner en tela de juicio. Y yo creo que hay que darle vuelta a la página, hay que darle para adelante, ya se dieron las cosas como se dieron, hubo triunfadores, hubo derrotados, hay que darle vuelta a la página y hay que ponernos a trabajar por el bien de Nayarit. En lo que fue su derecho de réplica, el legislador local rechazó que el voto de castigo del PRI haya sido únicamente para su hijo. Si hubiera pagado mi hijo nada más la factura o si la factura fuera mía y se la cobraron a mi hijo pues entonces nada más hubiera perdido mi hijo en el primer distrito y resulta que en el primer distrito, sobre todo en el primer distrito perdió mi hijo, perdió Armando Vélez, perdió Juan Aguiar, perdió Fidel, perdió El Toro, perdieron todos en el primer distrito pues, o sea, no fue mi hijo el que perdió sino obviamente pierde todo el partido, sabíamos que era un distrito difícil, un distrito que por ejemplo el centro siempre ha sido del Partido Acción Nacional, sin embargo se trabajó, no se pudo y se le da vuelta a la página. Ante esta situación que dijo, solo distrae y quita el tiempo para trabajar a favor de Nayarit, es necesario que las elecciones estatales se empaten con las federales. Ya no hay vuelta de hoja, ya no hay cosas que hacer y sobre todo cuando la voluntad ciudadana es la que decide las cosas, entonces yo invito y hago un llamado a todos a trabajar, a que obviamente hagamos lo propio, los que pensamos seguir en la actividad política, hagamos lo propio en nuestro partido y hagamos lo propio para que la sociedad se sienta satisfecha porque vamos a seguir en esta cantaleta y resulta que ya vienen las otras elecciones, ya vienen las elecciones federales y esto estamos hablando de que en marzo empiezan, entonces yo por eso decía que es muy conveniente empatar elecciones porque apenas salimos de una y ya estamos entrando en la otra. Gracias por ver el video.